Un, do, un, do, tre Déjame desnudarte para conocerte Quiero saber cada detalle en ti Tanta curiosidad me va a matar Yo sé que sí Déjame preguntarte lo que tengo en mente Si me lo dices me harás muy feliz Ay Dios, mamá, ay sí Déjame conquistarte pero diferente Yo me propongo ser original No vas a adivinar, no te diré Tú sigue el plan, déjame improvisar Yo quiero sorprenderte Haciendo cosas que no has hecho ya Ay Dios, será genial Yo quiero romper con lo que se hace siempre Yo lo que quiero es innovar No hay que verte loco, es que soy diferente Permíteme aclarar y compláceme Compláceme, ven muérdeme una oreja Y bésame después Y compláceme, ay dame una caricia amor Y písame los pies Y compláceme, yo quiero seducirte Con una estupidez Y compláceme, pasar de ser muy tierno Y jorobarte un pie Y compláceme Déjame desnudarte para conocerte Quiero saber cada detalle en ti Tanta curiosidad me va a mandar Yo sé que sí Déjame preguntarte lo que tengo en mente Si me lo dices me harás muy feliz Ay Dios, mamá, ay sí Yo quiero romper con lo que se hace siempre Yo lo que quiero es inventar Puede que esté loco, pero buena gente Permíteme aclarar y compláceme Páceme en la barriga Y bésame otra vez Y compláceme Vamos a aventurarnos amor Y vamos a aprender Y compláceme Lo que no quiero es que tú digas Por vos, vos lo bote Y compláceme Si tú eres media loca Seguro te guste ¡Eh! Compláceme Ven, compláceme un poquito Pa' yo sentirme bien Compláceme Yo te aprieto la cintura Y te la aflojo dejo Compláceme Ven, dame un beso bien profundo Rómpeme la piel Compláceme No me niegues el deseo Compláceme otra vez Compláceme ¡Vamos! ¡Vamos!